Bueno Angelo, felicitaciones por llegar hasta este punto, de verdad pues muy triste lo que sucedió hoy en el show de resultados, pero bueno, cuéntanos cómo te sientes con esta decisión de tu entrenador. Bueno, antes de salir al escenario, yo estaba consciente de que o se iba Steven o me iba yo, en esta ocasión me tocó a mí, ya estaba mentalizado que fuera el que fuera igual yo tenía que asumirlo y lo más importante digamos es que Colombia dio su voto, Colombia dijo yo quiero a Steven, Cepeda dio su voto de confianza por él y no en vano lo hizo porque pues Steven es un gran competidor, un gran cantante, compositor y yo me voy lleno de sueños sin embargo, lleno de muchos sueños, de muchas metas, tengo que seguir saliendo a llevar talento a otros países y en eso estoy, en eso he venido trabajando en otros lugares y espero que como les decía algún día Colombia escuche mis canciones y sepa la intención que yo tenía y todos los sueños que yo tenía para dar a este país. Bueno, ¿a quién vas a extrañar de este concurso? Un compañero, una persona con la que entablas una gran amistad, vi que eras muy unido al equipo de Cepeda, a todos tus compañeros, pero ¿te vas a llevar de pronto el recuerdo de alguien en especial? Bueno, ¿el recuerdo de alguien en especial? No, yo creo que de todos, de todos, pero a ver, con Vicky compartí bastante, hablamos mucho, durábamos hasta tarde hablando y contándonos cosas de nuestra vida que son pues similares y creo que con ella hicimos una gran amistad, sin embargo con todos, con todos, pero mi compañera de desvelo era Vicky, con la que hablábamos y hablábamos y hablábamos y hacíamos planes. Bueno corazón, yo quiero saber dónde vamos a poder encontrar todas las noticias, todo lo que viene contigo, que nos recuerdes tu cuenta de Twitter y pues para que estemos súper informados con todo lo que se viene porque pues llegar hasta acá ya te hace un ganador y de seguro se te abrirán muchas puertas. Así es, bueno mi cuenta en Twitter es AngeloLavoz, arroba AngeloLavoz, también me pueden encontrar en Facebook como AngeloMilan o en www.revernation.angeloMilan, bueno creo que esas son las cuentas en las que me pueden encontrar, me pueden seguir. ¿Qué te vienes? ¿Qué viene con tu carrera? Sabemos que pues estás construyendo ya algo y pues toda la gente quiere escuchar muchas canciones, pero bueno, ¿qué se viene? ¿Qué tienes preparado? Bueno los invito a que escuchen mis canciones, en YouTube pueden encontrar canciones de AngeloMilan, solamente dan AngeloMilan y aparecen mis composiciones, se viene que el otro año tengo un viaje a México, en enero, tengo que ir a promocionarme, entonces estoy súper también feliz con eso porque bueno, fue una gran experiencia acá pero como te decía la vida sigue y mis metas siguen y el otro año entonces que me esperen allá en México porque va a llevar talento colombiano. Bueno, talento mexicano que se tenga México porque allá va AngeloMilan y bueno, saludo a toda la gente que está conectadísima, a todos los seguidores y a toda esa gente que te va a extrañar. Dale. Bueno, un saludo para la gente que escribía ahí desde su casita, no sé dónde estaba pero llegaban sus mensajes, muchas gracias, de verdad que esos mensajes me reconfortaban, me hacían sentir bien, un saludo para todos, perdónenme a los que no les pude responder, pero quisiera responderle a todos y en ese momento lo hago, muchas gracias a todas esas niñas, chicos que creyeron en mí y que escribían ahí que te quedes, que te quedes y que siempre estuvieron apoyándome, muchas gracias. Bueno, nosotros seguimos aquí desde El Camerino, nos vemos con más contenido exclusivo aquí en La Voz Colombia. Chao.